¿Cómo se va a manejar y cómo se debe? Eso es absurdo Gerardo, yo lo veo por ejemplo, las comparaciones son odiosas y más con Estados Unidos, pero el modelo no es del todo descabellado, fíjate, allá tienen un canal, que es Fox News, que abiertamente apoya a los candidatos de derecha, ¿y sabes qué pasa? Nadie los revisa sus contenidos editoriales, nadie les prohíbe nada, nada más la gente que no coincide, cambia de canal, ¿y sabes eso cuánto le ahorra a los Estados Unidos? Todo lo que nosotros gastamos en monitorear, revisar contenidos, lo que no hemos visto es que cada nueva idea que hace más complejo nuestro sistema electoral tiene un impacto presupuestario. ¿Por qué no le llamamos ocurrencias? Cada ocurrencia tiene una carga presupuestaria inmediata, vean nada más, el capricho de Miguel Ángel Mancera, de la reforma política del Distrito Federal, para pasar del DF a la Ciudad de México, 600 millones de pesos para el Congreso Constituyente. ¿Y qué estamos discutiendo ahí? ¿Cómo les van a decir a los nativos de la Ciudad de México? Pero ahí les va de más, a los ciudadanos va a costar cambiar placas, tarjetas de circulación nuevas. Va a ser gratuita, ya lo dijo Mancera. Pero la elección para el Congreso Constituyente, para la formalidad, 600 millones de pesos. Creo que ya no naciste en el Distrito Federal. O sea, todo lo que implica. Todo lo que implica. Son gastos ahí superfluos y bien dice Pepe, o sea, a cada cuestión que queramos regularle o le queremos meter candados o dientes a los temas, todo cuesta, o sea, presupuestalmente todo impacta en el presupuesto. Entonces el problema, a ver, si te impacta en el presupuesto que estás haciendo, pues también te afecta a programas sociales, te afecta a muchas situaciones, pero todo ha sido por cuestión de ocurrencias. O sea, bien fácil, o sea, déjala el discernio de la ciudadanía o de la opinión pública, qué es lo que quiere escuchar, ver o oír, nada más. Y que justamente así eso va, así eso se tiene que conducir el tema. Los órganos jurisdiccionales han caminado y han transitado sobre ese tema. Por ejemplo, ha habido las ocurrencias que en determinadas ocasiones determinados actores quieren buscarle e imponerle sanciones a su contrincante político en materia electoral. Dicen, oye, es que en Twitter esta persona publicó eso. Bueno, pues también hay la voluntad del ciudadano que va a ese Twitter, revisa los tuits y lo quiere leer. O sea, entonces es una cuestión también como si se tratara que a veces la política o las reformas electorales han transitado a como si los ciudadanos fuéramos tontitos. En el sentido de que, bueno, no veas esto porque esto puede ser... Es un estado tutelar con ciudadanos menores de edad. Es correcto. O sea, creo que es así. Es correcto. Que los consideramos menores de edad. Y digo, ¿y qué significa tutelar? Pues la tutela es para el incapaz o para el... Retamando lo que es el proceso aquí en el estado de Hidalgo. Ya a partir del 27 o a partir de qué fecha ya entonces los hidalguenses sabremos quiénes van a estar en cada partido. En cada boleta. En la boleta. En el proceso en tanto presidentes municipales como para diputados. ¿Cuándo empieza la campaña en concreto? A ver, habría dos o tres momentos en esta situación. El primer momento es que tienen los partidos políticos hasta el próximo 27 de febrero para poder decidir y tomar la determinación de quiénes habrán de ser sus candidatos que habrán de registrar ante la autoridad electoral. ¿Ese registro cuándo se tiene que dar? Del 24 al 28 de marzo. Ok. ¿De marzo? De marzo. ¿Y en ese lapso qué va a pasar? Es el proceso de intercampaña. En el proceso de intercampaña que se le denomina para los partidos políticos el periodo del silencio, arman estrategias, comienzan a armar planes de conducción y todo eso. Pregúnenos con sus bases. Pregúnenos con sus bases para justamente llevar a cabo a buen puerto. No nos van a bombardear todavía con tantos spots. Espectaculares. Bueno, el tema de los spots, ya hay tiempos asignados que la autoridad electoral federal, el Instituto Nacional Electoral, le concede a los organismos públicos electorales locales para que los partidos políticos puedan difundir sus plataformas. O sus contenidos en la materia. Lo que sí hay que cuidar ahorita es que no puede tampoco desarrollarse una difusión de la plataforma electoral porque estarían cometiendo actos anticipados de campaña. Entonces, ¿qué es a lo que va? Si nos posiciona institucionalmente la imagen de los partidos políticos frente al proceso electoral. El proceso electoral o el desarrollo de las campañas electorales va a transitar del 1 de abril, que es del 1 de abril al 1 de junio, la de gobernador. Del 3 de abril al 1 de junio, la de diputados locales. Y del 23 de abril al 1 de junio, la de presidentes municipales. Escalonadamente van a ir arrancando las campañas gobernador, diputados y ayuntamientos. ¿Por qué? Porque son términos que marca el código electoral del Estado. La campaña de gobernador tiene que durar 62 días. La campaña de diputados tiene que durar 50 días. 60 días. La campaña de presidentes municipales tiene que durar 40 días. Entonces, dentro de esos lapsos se tienen que desarrollar las campañas electorales y suspenderse tres días previos al día de la jornada. Renuncia de los que quieran aspirar sin funcionarios locales. Bueno, hay tres supuestos que te marca el código electoral. El primer supuesto, el 7 de marzo, los que aspiran a ser candidatos a gobernador que sean servidores públicos de cualquier ámbito de gobierno tienen que renunciar con 90 días previos. Este, federal, estatal o municipal. ¿Noventa? Tienen que ver 90 días previos al día de la jornada electoral. Para gobernador o sexto. Para gobernador. Es correcto. Esto tiene, esto es que el 7 de marzo tienen que haber pedido su renuncia acordadita a los servidores públicos que pretenden ser aspirantes al cargo de gobernador del Estado. En eso que traes ahí, que estás guardándolo como, lo podemos publicar, los medios de comunicación podemos publicarlo. Bueno, sí, sí. Es que es desesperante, de veras. Nos quejamos los medios de comunicación de falta de información, pero cuando la tenemos nos vamos por la noticia inmediata. Se reserva. Y hay que publicar cuáles son los pasos. Es correcto. Hay otro, por ejemplo, otro tema. Por ejemplo, los que aspiran a ser diputados, que sean alcaldes, regidores, síndicos, o diputados que aspiran a ser presidentes municipales, tienen que cumplir lo que señala el artículo 9 del Código Electoral, que son también 90 días. Al día de la elección. Al día de la elección. Si tú pretendes, tu diputado local en la actualidad, pretendes ser presidente municipal, tienes que cumplir lo que te mandata el artículo 9 del Código Electoral del Estado, que es 90 días previos al día de la jornada electoral. Ahora, si un ciudadano pretende ser diputado, o un director general del gobierno del Estado, pretende ser 90, tiene que, a ver, es que son tres supuestos. Un director de gobierno del Estado aspira a ser diputado, o presidente, o síndico, o regidor, un servidor público del federal, estatal o municipal, 60 días. Eso significa que el 6 de abril tendría que separarse de su encargo público para poder aspirar al proceso de recarga. O sea, Gerardo ya se tiene que formar en la colita. Gerardo es ciudadano, no es servidor público, 60 días previos. Por ejemplo, aspira a ser presidente municipal de Tulancingo o Hidalgo. Tiene que separarse con 60 días previos al día de la jornada electoral. Pero puede venir al próximo programa. Puede venir al próximo programa, sí. Ah, otro tema, se tienen que cuidar igual. Los que ya estén dentro de este periodo de precampania, tienen que cuidarse mucho de su imagen, de que no influyan en ese ánimo, como lo hemos platicado. O sea, no pueden acudir a programas de televisión. Sí pueden, pero siempre y cuando el contenido vaya. La verdad es que ¿sabes qué va a pasar? Es un subjetivo. Todo el mundo los vamos a cuidar a tal extremo que no va a haber información. Es que es muy subjetivo, ¿no, Roberto? Es la oportunidad. Te vas a cuidar de... Por ejemplo, te lanzan, estás en medio de una entrevista, vamos a suponer en esta mesa, y te lanzan una pregunta sobre el proceso electoral. No lo puedo decir, ¿no? Imagínate. Es de la época de la inquisición, el periodista sí lo puede contar. El periodista sí en el ánimo de la libertad de expresión, sí, pero también aquí existe la responsabilidad de que te lo conteste. Lo puedes preguntar, pero no te puede contestar. Y si te lo contesta, pues se puede caer en los dos. Sí, cuando los actos se conviertan en sistemáticos, los acreditas como violaciones al modelo. Pero, ¿a quién sancionarían? ¿Al periodista o al policía? A los dos. Es que puede correr el riesgo los dos. Ya veo que tú has andado en el portavoz del candidato diciendo la verdad. Esto sí, esto no. Sí, de verdad, claro. Esto es el reino de la subjetividad. Por eso comentaba que si no simplificamos la norma electoral, lo que vamos a hacer es alejar todavía más al ciudadano de los procesos. Sí. Es real. Sí. Mira, yo lo pongo... Ya lo dijo Miguel Ángel Barbosa. Digo, la reforma electoral no nos salió, tenemos que volver a corregir. No, por Dios santo. No, pero ya que se... Lo dijo en mayo. Sí, pero ya. Lo dijo en mayo Miguel Ángel Barbosa. Eso va en detrimento de la... Coordinador de la Facción Parlamentar en el Senado de la República, el PRD. Pero hay que también analizar en el pasado reciente qué es lo que ha animado las reformas electorales. Es decir, no son casualidades. El atar en las manos entre un actor a otro actor. Claro. Es el problema. Tienen una visión estrictamente de corto plazo con elecciones en frente. El 2007 se hizo para quedar bien con López Obrador y lavarse la cara de la elección del 2006. Esta última fue parte de una negociación con el PAN para equilibrar, entre comillas, a los órganos electorales locales. Entonces, si vamos con ese corto plazismo, no estamos dando cuenta del daño profundo que le estamos haciendo a la democracia. Pero a 25 años después, esto se queda grabado. Es que el problema es, pareciera que nunca hemos estado contentos del sistema electoral que nos hemos dado los mexicanos. Pero era bastante bueno antes del 2000, Robert. Yo te puedo decir que la mejor norma que ya existía es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIP. De ahí para adelante, a partir de la desaparición del COFIP, esto comenzó a caer. Arreglamos lo que no estaba descompuesto. Yo viví muchas veces así descompuesto. De otros países venían a México a pedirle la opinión sobre las leyes electorales. Entonces, hoy fuimos modelo a nivel internacional del sistema electoral en el país. Y hoy, desgraciadamente, la verdad, hasta nosotros mismos nos estamos apenando del sistema que nos hemos dado los mexicanos. ¿Pero qué estamos buscando con esto? No me queda claro. A ver, creo tener la respuesta. Por una parte, dejamos que los partidos políticos, digamos, aceptaran como parte de sus cuotas a los consejos generales electorales, particularmente el del IFE o GINE. Creo que ahí hubo un retroceso brutal. Que le debemos en buena medida a Loa Esther Gordillo, que cuando fue coordinadora de la bancada del PRI, todavía, ¿no? En la Cámara de Diputados, impulsó esa reforma. Así que una raya más al tigre. Y número dos, creo que también inyectamos una cantidad de recursos brutal al sistema electoral por considerar que por la autonomía constitucional eso implicaba que Ángeles administrarían el dinero público. Pues no, no es así. Mira, en 2008-2009, el mensaje fue vamos a reducir el costo de los procesos electorales. No fue cierto. Y en la reforma electoral de 2014 también dijo lo mismo. Tampoco es cierto. Así es. Yo quisiera decirte que ya te aventaste los tres bloques y el cuarto ya no te vamos a invitar. No. Tengo que hacer una pausa. Oye, nos agradecemos. Coincidimos mucho con el licenciado. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que es un mesa de tele y análisis de vista. Bueno, televisión. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!